Buenas noches, profesora del curso de Inspección y Higiene, me llamo María Espinosa, estudiante del noveno ciclo de la carrera de Medicina Veterinaria. Bueno, en este caso, comentarle que lo que espero del curso es básicamente aprender lo que son técnicas de inocuidad en cuanto a elaboración de alimentos para el consumo humano, además aprender lo que son las normas que se están rigiendo internacionalmente y nacionalmente en el Perú y en los diversos tipos de comercios, tanto nacionales como internacionales, igual en el caso de Perú, los que son públicos y privados. Además de esto, pretendo aprender en este curso o recibir información acerca de las técnicas que tenemos para lo que es la inocuidad alimentaria, tanto sea igual público o privado. Y me gustaría así aprender lo que son, cómo se rigen los camales, a través de qué reglas, normas, estos están basados para poder hacer lo que es la manipulación de alimento que va a ser dirigida al alimento animal, que va a ser dirigida al consumo humano. Además de esto, comentarle que, bueno, a la parte en la que me pienso dedicar acabando la carrera es a lo que es clínica de menores, pero también, pues, por parte de mi familia manejamos lo que es bovino, entonces también me gustaría aprender lo que son, por ejemplo, los reglamentos para poder procesar la carne de bovino con los debidos protocolos y cuidados que en este caso se necesitan para destinar la consumo humano. Muchas gracias.